Saludos mi gente que tal, hoy les traigo un nuevo video, este nuevo video que les traigo hoy es el Super Gato 2021 Este modelo vino potente, así que vamos a ver este video completo y me dejan saber ahí abajo en los comentarios que tal les parece este video Aquí nos encontramos con el Super Gato 2021, miren el tanque que reluciente está, con estos colores exaltadores Miren el tapón de la gasolina, vino más racing, ahí se agomite para que no le entre agua a la gasolina Eso para acabar el del polvo, miren aquí arriba, miren aquí el acelerador enrollable de este modelo Que no se pudo quedar, tiene buena calidad en lo que es las piezas Aquí también podemos ver también el cloche de este modelo, vino suavecito, me encantó bastante En este modelo 2021, unos buenos detalles, millero digital que no se pudo quedar Pero miren el tanque vino más racing que nunca, del modelo 2021, Super Gato Así que yo espero que ustedes disfruten de este modelo, miren la tapa, tiene una buena combinación Ustedes ven la tapa, que chula se ven de este modelo El cáter, que no se pudo quedar de aluminio Y amortiguador de doble sprint Ahí está la Gato, innovando Miren el mataperro también, que chulo se ve el mataperro, se ve bien bonito con esa franja negra Ahí combinación con el tanque, el chasis y el volador delantero Miren aquí el carburador no ha cambiado nada, un 30 Así que ya ustedes saben, este modelo 200 CC 2021 Esa franja negra es una buena combinación con el chasis que negro, miren Ese Gato se ve realmente racing, racing en este modelo Se ve chulo este modelo Me encantó bastante el freno de doble disco, no se puede quedar en este modelo 2021 Miren el Califer, miren aquí se ve chulo, chulo este modelo El guardalodo delantero también, muy racing Con esa franja amarilla Miren aquí el freno doble disco Miren como funciona este freno La Gato hay que darle un premio con ese freno que trajo Para estos motores CG200 CC Miren su corneta de aire Miren aquí Una buena combinación de colores en ese modelo Miren esta franjita que me llamó mucho la atención En el millero digital Que chula GB La combinación de colores negros Se ve chula Llama mucho la atención y resalta mucho Me encantó bastante Miren la tapa CG200 Ya ustedes saben mi gente La barra estabilizadora Que no se pudo quedar en este modelo Miren que chulo GB este modelo Miren el asiento El asiento está cómodo Se siente cómodo la emponja Miren que chulo GB el asiento Me encantó bastante la parrilla también Se ve que está reforzada la mica Que no se puede quedar Gato Motocicleta Gato Su placa Está chula chula Miren aquí el farol El farol se ve muy bonito Con buena calidad La lámpara LED Que no se puede quedar También aquí Vemos Este arito Mucha gente se ha preguntado Eso es para que la máquina No se pele No roce usted el zapato de ahí Y se le pele la máquina Miren el monflet Gato R Que no se puede quedar Miren los rayos de este modelo Vino con aro normal Alante también Los rayos vinieron Y aro normal Ahí está 17 Alante Y 18 Atrás Miren la goma Vino con mucha calidad Ahora me gustó mucho la goma Ya ustedes saben Miren que chula GB La goma Me encantó Como viene la goma En este modelo 2021 Miren la goma trasera 18 Como se ve Tiene buena calidad la goma Se ve chula chula Mirenla aquí 18 Ahí lo pueden apreciar Estos aro Han funcionado bien Así que ya ustedes ven aquí En este modelo Todos sus colores Que resaltan Combinación de colores No hay pérdida aquí Me encantó bastante Esa tapa Miren aquí El tapón del aceite Y siempre se lo enseño La combinación de colores Con el tapón del aceite Con la reluciente De la máquina Y todo eso Miren la barra Esta tapa Tiene buena calidad A pesar de todo Me gustó Porque suena Con buena calidad Y combinan La tapa Con el tanque Y la demás pieza Aquí algo Que no se puede quedar Y no se puede olvidar Aquí se gradúa Este K3 De aluminio Ahí pueden ver El sensor Del burro Ese sensor Si está abajo No prende el motor Tiene que estar arriba Para que No nos caigamos Miren que chulo Se ve Este modelo Me encantó Me encantó Bastante Así que Vamos a Regálenme un like Si no se ha suscrito Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!